¿Qué hay compañeros? Vamos a continuar con el curso de Blender 2.80 y vamos a ver ahora la interface de Blender. Una vez arrancamos Blender por primera vez nos aparecerán estos objetos que hemos seleccionado seleccionar con el clic izquierdo. Podremos seleccionar en ellos con botón izquierdo del mouse. Se compone de una caja, una cámara y una luz. Todo lo que estamos viendo lo estamos viendo en un editor. Es el 3D Viewport, es básicamente el editor que usamos para ver el 3D en Blender. Digamos que Blender está compuesto de editores. Todo lo que hay en Blender son editores. En este caso el 3D Viewport, que es este. Luego tendríamos otro editor muy importante, que es el Outliner, que es este de aquí, que nos sirve para ver los objetos que tenemos en la escena. Todos los objetos que tenemos aquí los tenemos también aquí. Por ejemplo, si ahora clicará en la cámara con un clic izquierdo, se nos seleccionaría la cámara ahí, el cubo, la luz, etcétera. Digamos que es para poder organizar nuestros objetos y gestionar cosas como la visibilidad. Si clico por ejemplo en el ojo, haremos que el cubo aparezca y desaparezca. Esto se puede hacer desde el editor de Outliner o también se podría hacer desde la vista 3D. Digamos que esto es una forma un poco más visual. Para los que vengáis de un Blender anterior, ya sabéis que en otros Blender teníamos aquí más opciones de visualización, como mostrar el render, que sea seleccionable o no un objeto. Eso simplemente ahora está aquí en la lista de filtros y podemos elegir qué queremos que se vea en ese menú. Si por ejemplo activamos el seleccionable, nos aparecerá un botón extra. Si le damos en cubo, que no podamos seleccionar el cubo de ninguna forma. Entonces si yo clicara en el cubo, no podría. Podríamos seleccionar la luz y la cámara, pero el cubo queda inseleccionable. No me quiero complicar mucho con esto ahora, así que lo voy a dejar como estaba. Voy a los filtros, quito el seleccionable y continuamos con los editores de Blender. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro editor muy importante que es el editor de Properties, es este de aquí, en el cual nos enseñan las opciones que tienen nuestros objetos y la escena. Las opciones de la escena son todas estas y las opciones de nuestros objetos son estas de aquí. Digamos que el menú de Properties es contextual, según lo que tengamos seleccionado irá cambiando. Por ejemplo, ahora tenemos seleccionado una cámara y como veis nos sale aquí un iconito de cámara con sus opciones de cámara. Pero si clicáramos en una caja, en un objeto, estas opciones como veis han cambiado, son diferentes, es contextual a la seleccionado igual con la luz. Si seleccionar una luz, pues como veis cambia el icono y las propiedades. Todos estos editores se pueden cambiar, si por ejemplo voy al de 3D, pincho aquí y si no quiero ver el de 3D, quiero ver por ejemplo el de UV Editor, clic en él, cambiaremos al editor de UV Editor. Si quisiéramos volver a nuestro editor, pues volvemos a seleccionar 3D Viewport. Digamos que todos los editores se pueden cambiar y además, no sólo eso, sino que podemos configurar el interface de Blender como queramos. Podemos arrastrar de cualquier borde, de aquí o de aquí, por ejemplo, y podríamos hacer más grande o más pequeño este editor. Incluso si nos vamos hasta una esquinita, podemos clicar con el clic izquierdo y arrastrar y dividiríamos el 3D Viewport en dos, que a lo mejor nos interesa ahí tener otro editor que no sea el 3D Viewport, pues puedo clicar en él y puedo poner ahí, como hemos visto antes, el Web Editor o el CD Editor, lo que queramos. Toda esta configuración se guarda en unas pestañas llamadas Workspace, que son pues todas estas que tenemos aquí arriba. Vienen predefinidas ya varias para que no tengamos que estar configurando la mano, pero la que viene por defecto, Layout, es simplemente una general donde tenemos nuestras opciones preferidas. Este Layout, como veis, lo podemos modificar a nuestro gusto, incluso podemos hacer doble clic en él y renombrarlo, por ejemplo, lo voy a llamar Odin 3D, para que sea mi interface por defecto. Ahora mismo es un poco caótica, me gustaría que fuese un poco más organizada. Lo que voy a hacer es colapsar los editores y eliminar los que no utilizo. Por ejemplo, este que hemos creado aquí nuevo, pues podría poner el mouse encima de la línea, botón derecho, hacer un Join Area, que sería para juntar. Le clico, me saldría una flecha hacia la izquierda y si me gusta hacia la derecha, hacia la derecha. Esto significa que vamos a colapsar un editor contra otro. Podemos colapsar el nuevo contra el 3D View o el 3D View contra el de Shading, que es este nuevo que he creado. Vamos a hacerlo así. Y ahora, por ejemplo, este de aquí, que es el de animación, donde tenemos el play, el stop, el grabar, etcétera. Yo no lo utilizo. Voy a darle a Join Area y voy a arrastrar hacia abajo. Otra forma de eliminar un editor es igual que lo hemos creado. Si llevamos hasta una esquinita y arrastramos, podemos ir hacia esa esquinita y nos saldría otra vez la flecha y colapsamos. Además, los editores pueden cortarse tanto en horizontal como si arrastró hacia arriba. Incluso podemos hacer múltiples cortes. Ahora mismo no podría colapsar este contra este. Tendría que colapsar primero este contra este y luego contra el de abajo. Digamos que tendría que ser así. Este contra este y este contra este. Como habéis visto, he eliminado todo lo que es la animación y el play y el stop. No lo vamos a usar en el curso durante la parte de modelado y texturizado, pero luego con Álvaro sí que lo vais a ver en animación. Así que no pasa nada. Volveréis a sacar ese editor de forma muy sencilla. Simplemente podréis arrastrar aquí y podréis poner el timeline. Y si nos fijamos, tenemos en cada editor un atajo. Shift F3, Shift F8, Shift F2... Todos estos son atajos que podéis hacer para cambiar de editor. Depende de donde tengáis el foco, pues podréis cambiar el editor de un sitio a otro. O lo podéis aprender o simplemente pues buscáis el que os interese y le dais. Yo no me lo sé de memoria. Voy a colapsar aquí para quedarme con esta interface que es la que voy a utilizar. También podremos, por ejemplo, hacer un split aquí. Podríamos sin ningún problema. Además, hay algunos editores que tienen alguna opción de bloquear que vienen marcados con esta chincheta de aquí. ¿Para qué sirve bloquear? Si, por ejemplo, quiero mantener las opciones visibles de esta luz, voy a clicar en la luz, voy a bajar. Para bajar hay que pulsar el botón central del mouse y clicar con él y hacia arriba o hacia abajo. Esto es válido para cuando no tenemos espacio en horizontal ni en vertical. También funcionaría de la misma manera. Si colapsáramos aquí, podríamos, si no vemos un menú, botón central y nos podríamos mover así. Y como os decía, si queremos mantener las opciones de salud, pinchamos aquí en la chincheta y tendremos siempre las opciones de ese objeto seleccionado. Si ahora clico en otro, las que están marcadas con la chincheta se mantienen visibles, a menos que le volvamos a dar y ya sea otra vez contextual y cambie según lo que tengamos seleccionado. Vamos a colapsar aquí hacia abajo. Y por último, para hacer un repaso general, vamos a ver dos menús bastante importantes en Blender, que son el menú de la T. Pulsamos la tecla T y nos saldrá este menú de aquí, que son las herramientas y el menú de la N o Sidebar, donde tenemos una serie de pestañas con diferentes opciones que iremos viendo durante el curso. No os preocupéis porque yo tengo aquí una extra, es un addon que tengo para poder mostrar aquí abajo los atajos de teclado y que sea más cómodo para vosotros. Pero básicamente casi todos los addon suelen añadir pestañas extra. Entonces tenedlo en cuenta. Para quitarlo y ponerlo, pues menú N y menú T. El menú de herramientas o las Tools se activan con la tecla Espacio, pero se activan con la tecla Espacio porque lo hemos configurado así. Acordaros que la clase anterior elegimos para que queríamos usar la tecla Espacio y elegimos Tools. Entonces, básicamente va a ser un duplicado de este menú de la T, pero de forma más rápida. Podemos ocultar el menú de la T y pulsar Espacio y ahí tendríamos las mismas opciones. Si os habéis equivocado o habéis cambiado de opinión o lo queréis para cualquier otra opción, pues se puede cambiar muy fácilmente desde Edit y Preferencias. Y ahora vamos a Keymap y aquí en Keymap tenemos esas opciones que podemos reconfigurar. Son exactamente las mismas que vimos nada más arrancar Blender por primera vez, que son la selección clic izquierdo o clic derecho, donde queremos la tecla Espacio y en el Play o en las Tools o en las búsquedas, como venía antiguamente en Blender 2.7. Entonces yo seguiré manteniendo esto en Tools de momento y seguramente cuando hagamos clase de animación con Álvaro pues él lo va a cambiar al Play casi seguro. Casi todas las opciones de aquí las iremos viendo durante el curso. Podéis cerrar tranquilamente que esto se autosalva. Y por último, antes de que se me olvide, si traéis archivos de 2.7 y salváis en 2.8, tened cuidado porque a veces no se puede revertir, no podréis volverlos a abrir en 2.7. Así que bueno, para los usuarios que todavía estáis cambiando de versión, pues tened esto en cuenta, hacer una copia de seguridad o lo que queráis, pero cuidado que a lo mejor podéis perder trabajo, aunque a día de hoy Blender 2.8 es bastante estable y seguramente cuando estéis viendo este vídeo pues ya habrá una versión final y no tengáis ningún problema. Así que sin más, nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.